Es que el vídeo de hoy, bueno, el vídeo de hoy, bueno, bueno, bueno. Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a este pequeño rinconcito de YouTube. Si no me conoces entonces es porque YouTube te ha atraído por estos lares, así que me presento, mi nombre es Irina y te damos la bienvenida a este canal. Calendario, calendario de Nabla. Yo tenía vídeo preparado para hoy, no era este, al cual esta mañana han tocado a mi timbre para entregarme esto. Me he arreglado corriendo para venir a grabaros el vídeo este porque todavía está disponible el calendario y sin duda ya os adelanto que para mí es el mejor calendario de este año. Ya sabéis, porque ya os lo he dicho alguna vez, que yo no sigo este tipo de tradiciones, pero me parece los calendarios o los packs que sacan ahora para regalo, me parecen buenas oportunidades para invertir en maquillaje, en skin care, en todo lo que tú quieras, porque hay calendarios de todo. Porque podemos obtener una cantidad de productos por un precio menor. En el caso de, por ejemplo, el que es mi caso este año, que quiero renovarme un poquito la colección de maquillaje porque tengo o productos que son del año la castaña, que tendría ya que tirar porque me van a crear un hongo en la cara, productos que ya están descatalogados y no os puedo enseñar aquí porque no os voy a enseñar productos que ya no podáis comprar. Al final tengo muchísima cosa y muy pocas que use, así que este año he decidido invertir un poquito en renovar la colección y tengo que grabaros un decluttering donde se irán un montón de cosas fuera. Aunque no siga yo este tipo de tradiciones, me parece que es una buena oportunidad para renovar tu colección o hacerte con algún producto que llevas tiempo queriendo. Así que me vais a perdonar, pero el día de hoy yo ya sé lo que viene en este calendario. A ver, no me acuerdo de absolutamente todo, pero sé lo que viene porque es un dinero. Yo quería invertir en renovar mi colección de maquillaje, pero no a ciegas y quería que mi inversión de dinero se fuera en un calendario que realmente mereciera la pena. Los otros dos calendarios que os he grabado para el canal sí que no sabía lo que venía. Uno ya lo tenéis subido, os lo voy a dejar por aquí arriba, que también es un calendario que merece muchísimo la pena. Y en el caso de este, pues no, este sí que lo he mirado porque quería invertir el dinero en algo que me fuera a gustar. En el caso de este calendario tiene un precio de 159,90 euros. Ahora entendéis por qué yo me he asegurado antes de que el dinero se fuera bien invertido. Pero, pero, está valorado prácticamente en 300 euros. El calendario me parece el más bonito de los que he abierto y de los que he visto en internet, que todos son de cartón de abrirlo y tirar el packaging. Pero en el caso de este de nabla no, porque es una lata con su cerradura y con su maneta para poder cogerlo. Y te sirve para guardar el maquillaje, para guardar productos del pelo, para tenerlo en el baño y guardar cositas. O sea, es que te sirve de almacenamiento perfecto y lo veo muchísimo más útil que el resto de calendarios que vienen todos en cartón, que lo rompes y lo tienes que tirar porque lo destrozas. El calendario se presenta tal que así, son 12 días, 12 productos. Es que poco más tengo que añadir, es que el calendario es preciosísimo. Como podéis ver, en este día de hoy, yo ya he abierto el maquillaje, esto es la magia de la edición. Yo acabo de abrirlo y como veis, no solo lo hemos abierto, sino que hemos probado un poquito los productos que vienen. No me enrollo más, porque tengo unas ganas de que veáis los productazos que vienen en este calendario. Agarraos los cinturones, porque vienen curvas. Vamos allá, vamos a empezar a abrir el calendario. Como veis, yo ahora mismo solo llevo lo que es la base del maquillaje, llevo la base, el corrector, las cejitas hechas y un poquito de bronceador para darme un colorcito y no estar horrorosa. Llevo también un gloss, pero en caso de que nos venga aquí algún labial, lo podemos retirar fácil. Así que vamos a empezar, o sea, es que qué bonito es. Vamos a abrir el baúl de los recuerdos. Tenemos por aquí 12 días, 12 productos y un lienzo en blanco para poder probar alguno de los productos. Ya hay una mosca por aquí, yo no entiendo últimamente qué pasa, pero en todos mis vídeos hay una mosca rondando. ¿Qué problema tienen? ¿Qué quieren de mí? Vamos a por el día 1, que es este de aquí. Esta cajita de aquí, y suena a productito. Vamos a ver. En el día 1 tenemos los polvos translúcidos, los Bluting Fresh Powder. Esto es producto en tamaño grande y es que además estos polvos han salido hace poco, o sea, son bastante nuevos en la marca. Estoy alucinando, yo pensaba que venían solo los polvos. Yo me he preparado aquí una brochita para aplicarlos y que resulta que en la caja pone, levanta aquí, lo levantas y viene con su borlita. Es muy suavecita, es como muy flexible, la verdad no tiene como mucha esponja adentro, ya eso cada uno lo que le guste más. Y ahí pone nabla en doradito. Es bastante pequeñita, pero esta forma de punta pues va bien para llegar a todas partes, así que la vamos a usar a ver qué tal. Los polvos son estos de aquí, que el packaging no me puede parecer más elegante y más bonito. ¡Uy, qué suaves son! Son súper suavecitos. No deja nada de rastro blanco, eh. O sea, son traslúcidos, pero traslúcidos, traslúcidos. Y ahí está esta ojera sellada. ¿Vemos la diferencia de una ojera y la otra? Me parecen los polvos más finísimos que he probado en la vida, para ser compactos. Y es que no dejan nada de rastro blanco, míralo. O sea, es que cojo bastante cantidad de producto, aplico y no se ve nada blanco. Y luego esto encaja aquí perfectamente y lo puedes cerrar con la borlita adentro. Primer día y creo que no podemos empezar mejor con un producto en tamaño grande, productazo y además novedad de la marca. Vamos a por el número 2, a ver qué nos depara este segundo día. Y está aquí en el centro. Suena bien, eh. A ver, yo sé qué productos vienen, pero no sé en qué orden vienen, ¿vale? Y tampoco me acuerdo ahora mismo absolutamente todos los productos. Hay este producto, escuchad una cosa. Lo voy a amar, es que ya lo sé. Lip candy oil. Un aceite labial, pero es que esto no es que sea como los polvos que ha salido hace poco de la marca. Es que este producto a día de hoy ha salido, pero cuando pusieron el calendario en venta todavía no había salido. Es decir, que este producto ha sido lanzamiento con el calendario. O sea, lo han lanzado con el calendario y luego ya lo han puesto también para poder comprarlo solo. Pero que es un nuevo lanzamiento total. O sea, lo otro era algo nuevo. Esto es un nuevo lanzamiento. Y ya lo tenemos aquí en el calendario antes de que salga. Es que esto, bueno. Muchas veces sabéis que las marcas, pues lógicamente, dicen calendario, tiene que ser más barato. Pero, pues ponemos cuatro cosas que nos han sobrado, que no se han vendido y arreglando. Pero vemos que en el caso de NABLA no es así. ¡Qué monería! ¡Qué monería, por favor! Mirad lo que es este aceite labial. Voy a probarlo ahora mismo. La calidad de los packagings es de otro mundo. Vemos ahí la N de NABLA. Probarlo. Voy a probarlo, sí. No sé si habrán más tonos, porque es que ya os digo que esto, cuando yo compré el calendario, todavía no había salido. Y en el caso yo me imagino que habrá varios tonos. Y este es el tono Litchi. Oye, mirad el aplicador. De original, qué raro, ¿no? Parece como un cacahuete. Huele a fruta, a Litchi. Es verdad que no deja mucho color. La textura es increíble. Es como la mezcla ideal entre aceite y gloss pegosito. Luego, lo que más curioso me ha parecido es el aplicador. Pero es que he de decir que yo no había visto nunca un aplicador así con forma de cacahuete. Y funciona súper bien porque justo la montañita esta se amolda perfecto a tus labios. Y luego con la punta puedes llegar a los rinconcitos. Me parece un aplicador que no hubiera dicho en la vida que iría bien. Y funciona, me ha encantado. Vamos muy bien. Segundo día y tenemos un producto totalmente nuevo de la marca. Vamos a por el día 3. A ver qué nos depara este tercer día. Día 3 por aquí. Vamos a ver, estoy... Bueno. El día 3, un colorete. En este caso, el Floring Powder Blush. Y este es el tono... ¿Qué tono eres, amigo? Enigma. Que lo vamos a probar. Sabéis que me gusta a mí un colorete. Y de nuevo es en tamaño venta. En tamaño grande. Y el color... Oye, estoy... Estoy... Bueno, creo que por mí. El color me parece... Oye, un color muy natural. Que a muchísima gente le puede sentar bien. Como rosadito, viejo, un poquito así empolvado. Y de nuevo, obviamente, viene con su espejito. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, obviamente. Si es que... Es decir, yo lo estoy aplicando con una brocha que es súper mega sueltecita. Lo cual quiere decir que la pigmentación que obtendré es mucho más baja. Que a lo mejor con otro tipo de brochas más tupidas. Aún así, es que el color me parece preciosísimo. Súper natural. La pigmentación me parece perfecta. O sea, podemos trabajarlo y subirle más la pigmentación. Pero si lo quieres natural, también puedes aplicarlo flojito. A favor, lo que es este colorete. Creo que es como mi tono perfecto, ideal. Tercer día. Y triunfazo total y absoluto. Día 4. Y es un día bastante, bastante grandecito. Y pesa bastante. Oye. Esto no lo vamos a poder probar hoy. Porque ya llevo la base. Pero es el primer serum. Que me moría de ganas por probarlo. Que es el serum primer para antes del maquillaje. El Radiant Pampling Serum. Que lo que dice aquí es... En los estudios que han hecho en diferentes personas. En el caso del 93% de la gente. La piel se le veía más firme y elástica. En el 97% de la gente se veía la piel más radiante. En el 100% de la gente se veía más hidratada. Que la piel queda protegida de los agentes externos. Y que no es comedogénico. Así que sirve para todo tipo de pieles. Es que tengo unas ganas. Aparte de que el bote es que no me puede parecer más bonito. De verdad los packagings de Nabla son otro mundo. Es que esto, la combinación de naranja con lila. Bueno, voy a probarlo aquí. Como os digo, no podemos probarlo en el Geto. Porque ya llevo la base. Pero lo voy a probar en la mano. Es que de verdad, todo se siente de una calidad. Esto es cristal. Esto, hasta el puff puff este se siente de calidad. Uf, qué textura. Esto me va a encantar. Qué color tiene esto. Y la textura no me la imaginaba así en absoluto. Es una textura acuosa, súper jugosita, súper ligerita. Para nada pegajosita ni aceitosa. Mirad el brillo que ha dejado en la mano. Día 4. Es que no tengo palabras. Vamos a por el día 5. Que no sé yo qué han podido poner en el día 5. Para que no nos dé la bajona. Porque después del día 4. Es que cualquier cosa va a parecer poca. ¿Qué tenemos por aquí? La cajita es más pequeña. Y tenemos... Matte Lipstick. Un labial. Vamos a ver cómo es el color. Es el tono de A. Es que yo veo esto. ¿Y esto qué es? ¿Estos packagings? ¿Qué es esto? ¿Por qué? O sea, porque esta magnificencia que he hecho yo para merecer estas calidades. O sea, por favor. El color más curioso. Es como un marroncito. La verdad es raro. No he tenido yo nunca un labial así. He de decir. Y la barrita me imagino que será mate. Porque se ve ahí mate. Vamos a ver el color. Oye, pues he de decir, siento que el aceite es el primer aceite que pruebo que me hidrata los labios. Puede ser que sea... Espérate un momento, estoy flipando. Puede ser que sea mi nude definitivo. La verdad que verlo aquí asusta porque se ve como muy marrón pero luego en el labio no queda así. Puede ser que estemos ante mi nude definitivo de todo el mundo. Podemos ver que es el mismo color exacto que mis labios. Pero un poquito más potenciado, un poquito más subidito de tono. Es que mirar el de abajo que no tiene y mirar el de arriba es prácticamente igual. Para ahora, para otoño, para llevar un nude pero sin que sea muy clarito. Es que estoy alucinando, eh. De verdad te lo digo. Mira que sabía que productos venían pero aparte de que el color me parece precioso y me parece que es mi nude perfecto para ahora para otoño. He de decir que la textura es de una cremosidad pero una auténtica locura. Yo creía que al ser acabado mate iba a ser más sequito. De hecho se veía al abrirlo se veía como muy mate y pensaba que iba a ser más sequito. Pero nada que ver, tiene una textura súper cremosa, súper sedosa, se desliza por los labios increíble, pigmenta súper bien. Este calendario es como que me está dando demasiadas cosas que asimilar al mismo tiempo. Día 6, estamos ya en el ecuador del calendario, en justo todo el medio y vamos a ver que nos depara el día 6. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser ya? Un piso en las Maldivas. Es que no te creo. La máscara Vicious, ¿en serio? Waterproof, además. El calendario es muy fuerte. Este calendario es muy fuerte. Los packagings de esta marca son muy fuertes. ¿Es una máscara o es un cetro de un faraón egipcio? Pregunto. Y además es que el packaging es como de metal, no es de plástico o por lo menos al tacto se nota como más... Me imagino que sí será plástico pero se nota metálico. No voy a probarlo aún porque no tenemos nada hecho en los ojos pero la voy a dejar por aquí por si sale algo para los ojos. Pues la probamos. Pasamos ya la mitad del calendario. Vamos a por el día 7 que está por aquí. Uy, esto es pequeñito, ¿eh? ¿Será un coletero? No suena coletero pero es decir que de momento en todos los calendarios que yo he abierto venían coleteros. Cupid's Arrow Full Color Stylo Coloring Intense. Un lápiz en color marrón. Efectivamente es un lápiz para los ojos color marrón. Sirve un poquito para todo. Sirve tanto como de sombrita, para la línea del agua. Vamos a probarlo. Voy a hacerme pues un delineado. Ya está, sin más. Voy a hacer así. Y ahora con el dedo, sin más. De nuevo. La calidad de esto, aunque bueno, sea un lápiz sin más. Aunque a lo mejor no sea un producto tan llamativo como el resto. Es decir que es súper cremoso y súper pigmentadísimo. Aunque es cierto que esto se seca y cuesta de trabajar, ¿eh? O sea, hay que trabajarlo rápido. Viene por la parte de atrás para sacarle punta. ¿Me explicas en un momento lo que nos hemos hecho? Resultón súper rápido y súper sencillito. ¿Sabéis que yo soy muy, 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 muy de usar lápices en marrón más que en negro? Porque, no sé, me gusta más. En negro como que lo veo muy exagerado. Puede ser que se haya convertido en mi lápiz marrón nuevo favorito. ¡Ocho! ¿Dónde estás? Día ocho. ¿Día ocho? Aquí arriba no lo veía, hija. Se quería camuflar. Glitter Palette. ¿Qué os tengo que decir? ¿Qué queréis que os diga? Las tan sumamente famosísimas paletas de glitter de NABLA. Que creo que es el producto más famoso de la marca, puede ser. Pues efectivamente. Esta es la 310. Y sinceramente yo me alegro que hayan puesto a esta porque era mi favorita. Pero es que los glitters de esto me los imaginaba diferentes. Mirad este dorado. Es totalmente duocromo. ¿Veis ahí como se ve verde? Pero verde, verde, verde. Y aquí dorado. Y aquí verde. Y luego los otros colores son también preciosísimos. Es glitter tal cual prensado. Pero es sequito. No es con ningún gel ni nada. Así que vamos a necesitar totalmente un glitter glue. Así que voy a por él. Vamos a probar este que hoy justamente nos pega los pendientes dorados. No soy tanto de doraditos. Lo que estaba diciendo. No soy tanto de doraditos. Ni verdes tampoco. Me parece el más espectacular de la paleta. Así que vamos a probar este. A ver, he de decir. Yo no me maquillaría nunca con todo el párpado de glitter. Lo pondría en puntos concretos, exactos. Pero hoy queremos probar las cosas. Queremos ver cómo funcionan. Y me he lanzado. Es que... Ahora voy a estar limpiando purpurinas de mi casa. No te digo cuánto tiempo. Que yo me maquillaría así nunca jamás en la vida. Que los voy a usar para usarlos en puntos concretos muchísimo. Es que qué bonita es esta paleta, por favor. El día 8 estoy convencida de que será el día favorito de muchísimas. Porque es un producto muy amado de la marca. Y es todo un puntazo que hayan añadido esta paleta en el calendario. Y en verdad yo creo que la paleta ya ha salido. Y podemos probar ya la máscara de antes, ¿no? Menudas pestañazas. Menudas pestañones que deja. Pestañones que ha dejado esto. Además que es que pone 100% waterproof. ¡Wow! Me encanta el maquillaje ahora mismo, ¿eh? O sea, me parece como que resalta un montón la mirada. Le aporta brillo con los glitters esos. Aunque no los pondría así, pero bueno. Y el colorete combina perfecto con el labial. Me encanta. Día 9. Ya no sé ni dónde estoy. La caja es gigantérrima. Pero lo que hay dentro... Suena pequeñito. No suena muy grande. Será otro lápiz. Efectivamente es otro lápiz. Pero esta vez de labios. Hombre, pero esto no se hace. Ponme antes el lápiz antes que el labial. Porque además creo que es un tono que va a pegar perfecto con el labial. Pero no me hagas esto. No habla. Aquí creo que has patinado. Creo que tendría que haber ido primero el lápiz y luego el labial, ¿no? Pero bueno, está bien. Es el Close Up Lip Shaper en el tono New. Es que efectivamente esto va... Voy a perfilármelos ya que estamos por encima, aunque sea. Es que es el lápiz de este labial. Es el mismo color. Agradezco. Hace unos años como que esto se me hubiera quedado un poquito meh. Porque yo no era de usar lápices. Pero últimamente estoy usando siempre. Creo que definen el labio un montón. Que le da mucha formita. Que queda todo más pulido. Y esta vez lo agradezco. De hecho, cuando ha salido el labial. Yo no me acordaba que venía un lápiz. Y cuando ha salido el labial como que he dicho. Ay, qué lástima que no vaya con lápiz. Porque este labial con su lápiz quedaría preciosísimo. Pues sí que venía Irina. Lo que pasa que tienes pérdidas de memoria a corto plazo. El día 9 muy correcto. No es una cosa increíble, pero muy correcto. Vamos a por el 10. Que está aquí chiquiriquitino. Vamos a ver. Pesa bastante. Y todos quedan ya para el final. Apple Lipstick. Otro labial. En el tono nocturna. Pero este es Beyond Jelly. ¿Será de estos tipo gelatina? Por favor, que lo sea. Es que los packagings, por favor. Hola, de señora elegante y diva de la vida. Es que con esto yo ahora tengo que ser una señora de estas de bien. Yo no puedo ya ser mi persona más. No puedo ser ya la persona que era antes. Ahora tengo que ser una señora de Marbella que dice, Dianina, por favor. No me parece tan tan jelly. El color es oscurito. Ah, no, pero es... Ay, que me encantan estos labiales. No me lo voy a poner porque ya llevo este. Pero es de estos labiales que son como gelatinosos y dejan un poquito de color, pero no es este. ¿Veis? Me recuerda mucho al Black Honey de Clinique, que es súper famosísimo, que la gente está loca por ese labial. ¿Qué color más bonito esto en el labio? Para el día a día tiene que quedar muy bonito. Pero claro, hay un problema. Yo sí llevo esto en el bolso para el día a día. Yo no puedo ir ya al Primark y a estos sitios. Yo ya tengo que irme al corte fiel. Me encantado el día 10. Vamos a por el día 11. Penúltimo día del calendario. Queremos llorar. Es una caja grande. Pesa un montón. No quiero que se acabe, por favor. Oye, otra paleta. ¿Cómo os quedáis? ¿Otra paleta? Otra paleta. Lo que pasa es que la anterior era la paleta de glitters tan famosísima de Nabla. Y en este caso es una paleta de sombras. De verdad, las calidades. Es que se nota una calidad superior. Pesa un montón la paleta. La textura de esto es increíble. Y la paleta me parece que está súper bien. Me parece que es una paleta que se ajusta a todo tipo de personas. Que va súper bien para hacerte el maquillaje del día a día. Tiene un negro que sabéis que a mí me gusta el color negro para oscurecer esquinitas y demás. Y que muchas veces faltan las paletas. Creo que está súper bien. Me gusta muchísimo esta paleta. Sin duda, a lo mejor no es la paleta más espectacular que yo he visto en mi vida. Pero va a ser una paleta que voy a usar muchísimo. Porque es que son justo los colores que yo suelo usar siempre para el día a día. Parece que me hayan pagado de Nabla. Pero os prometo que no. Ojalá, ojalá. O sea, os lo diría encantada y con una sonrisa enorme en mi cara. No me han pagado. Les he pagado yo a ellos. Pero es que estoy flipando. 12. Ya el último que va a ser de nuestra vida ahora. Sin abrir calendarios ya más. Advent Calendar Exclusive. Producto exclusivo del calendario. Esto no lo sabía yo. Esto no lo sabía yo, eh. Hiper Lip Mask Cookie. La mascarilla para labios que tiene Nabla. Pero la han reformulado para el calendario para que tenga olor de galletas. Es en tamaño venta, como todo lo que ha venido en este calendario, el packaging de nuevo. Es que no tengo nada más que decir. Y vamos a ver si huele a galletas o qué. Ay, sí que huele a galletas. Qué fuerte. Fuerte porque huele a galletas. Pero no huele a galletas. Rollo típico que siempre dicen olor a galletas. Y huele a canela, azúcar. Huele a galletas. A galletas. Como a mantequilla. Un olor muy rara para algo, eh. Como a la masa de la galleta. A mantequilla. Así. Pues lo probaremos. Esta mascarilla dicen que va súper bien para hidratar el labio. Y que por ejemplo va súper bien para ponértela al principio de maquillarte. Que se vaya hidratando y nutriendo el labio. Y así cuando te aplicas el labial, el labio está perfectísimo. Y con esto ya hemos acabado de abrir el calendario de NABLA 2024. Como siempre vamos a hacer un recuentillo de qué cosas han venido. Para poder hacer una valoración de si merece la pena o no. Aunque yo creo que mi opinión ya la sabéis. En el calendario tenemos el primer tan famosísimo Angel Aura de NABLA. Para antes del maquillaje. Tenemos dos productos de rostro. Los nuevos polvos compactos de NABLA. Y el colorete en el tono Enigma. Tenemos el labial mate DEA. Y el lápiz en el tono NUDE. Que va perfecto para usarlos juntos. De labiales también tenemos el Beyond Jelly en el tono Nocturna. Y luego el aceite totalmente novedad de la marca Lip Candy Oil en el tono Litchi. Y para el maquillaje de los ojos tenemos cuatro productos nada más y nada menos. Tenemos un lápiz en color marrón que no sirve tanto de sombra en stick. Como de lápiz para línea del agua para hacerte un delineado, para hacerte un ahumado, para hacerte lo que quieras. La máscara Vicious en versión waterproof que te deja un pestañón increíble. Y luego nada más y nada menos que dos paletas. Es que estoy alucinando. La Side by Side Nude Palette Baby. Es perfecta para maquillajes naturales. Puedes hacerte cositas tanto para el día a día como un poquito más resultonas para eventos. Pero dentro del acabado natural en marrones y colores nudes. Y luego la Glorious Lights de glitters prensados. Para que le aportes ese toque fiesta al maquillaje que te hagas con la otra paleta. Y por último en el calendario tenemos el Beeper Lip Mask en una edición exclusiva del calendario con olor a galletas. ¿Merece la pena este calendario de NABLA 2024? Para mí no es solo que merezca la pena. Sino que creo que es el que más merece la pena este año. No nos han metido, que sabéis que a mí no me parece mal, pero no lo han hecho. Absolutamente ninguna cosa que no sea producto. No nos han metido ni un coletero, ni un neceser, ni una bolsita. Nada. Son productazos de la marca y además productos formato grande. Y además novedades de la marca o productos que son favoritísimos de la marca. Así que aunque es un precio elevado que no a todo el mundo se lo puede pagar. Yo reseño esto porque si hay alguna de vosotras que como yo este año está pensando en renovar el maquillaje. Porque lo tienes desde hace mucho tiempo y ya es hora de tirarlo porque te va a crear un hongo. Porque no tienes mucho maquillaje y quieres hacerte con una colección de maquillaje. O porque simplemente has ahorrado para este momento porque te encantan los calendarios y quieres comprarte alguno. Pues yo te digo que este es el que más merece la pena. Y no sé cuánto va a durar porque estoy convencidísima de que va a agotarse bastante rápido. Y bueno gente ya sabéis, os voy a dejar el link a Maquillalia abajo por si lo queréis comprar. Si queréis echarle un ojo, lo que sea. Lo tenéis todavía de hoy disponible. Por lo menos hasta este momento está disponible en la web todavía. Además os voy a dejar algunos códigos de descuento de otras compañeras youtubers por aquí por YouTube. Que tienen código de descuento. Porque oye, si lo aprovecháis os rebajan un poquito. Aunque no sea mucho, pero algo es que se agradece. Ya sabéis que ahora te toca a ti dejarme en comentarios qué te ha parecido, si para ti merece la pena, si no lo comprarías, si también como a mí te ha parecido el mejor calendario del año. Lo que quieras decirme me lo dejas abajo en comentarios. Y yo como siempre me despido, os doy muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos el próximo día en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!